Casualmente el año pasado cuando vine también cuadró que había el Lobe. ¿No será que usted coincide porque quiere verlo? Seguro que sí, también. También, también. Ahí vemos a la jirafa con el collarín y la revisión de entre a las pirañas, que también es muy importante para que no se le pique la ventadura. Además en el pasacalle le dan su paseíto a todas las jirafas para que no juega frío en la esquina. Si la sofilia es hacer el amor con los animales, la teofilia no quiero ni pensarlo. Antes de estudiar veterinaria yo creía que un papá era un hirvio. Y creía que la comadreja era la que trae al mundo a los niños. Yo creía que el Madrid era un equipo campeón. A la Madrid, a la Madrid. Y creí que la anaconda era una canción. Que cuando los pollitos dicen pío, pío, es que tienen hambre, es que tienen frío. Y aprendí que cuando los pollitos te dan un puntazo, eso no es un pollo, eso es un pollazo. También aprendí que si una cebra era dentro del sol, un 6 de agosto con la tarda plenozó. Al cuidador le pega una pata en la boca y dando bote como si estuviera loca, sale corriendo y salta a la valla. Que le pasa a la cebra, que está hasta aquí de raño. Le contaremos muchas cosas que no saben del curioso mundo de los animales. ¿Sabían ustedes que el camello es capaz de estar varios meses sin bebé? Y digo al hijo que me sigue. ¿Sabían ustedes que el león, rey de la sabana, se lleva a Tordiacotao y es la leona a la que sale a buscar la comida? Tordiacotao, rey de la sabana y la valienta es la que sale a buscar la papa. ¡No hay león en Cádiz! Nunca te tome trao un corrino porque estaba el hombre bastante asustado. El corrino no tenía fuerza y estaba con día en el barro tirado. Que hoy ese bicho chiñaba, chiñaba y pude meterlo dentro de la pantalla. Y le hice una radiografía con el resultado se me caía la papa. Aquí está el chorizo, aquí está jamón, la caña de lomo y el torre de salchichón. ¿Qué tiene mi cerdo? El cateto me preguntó. ¿Tu cerdo? Tu cerdo tiene colesterol. Quincón es un gorila más grande que hipercón, que hipercón. Le hice la firmosis, no vea qué operación. Era tan grande el TNL, el célebre Quincón, de Quincón, que con lo que ha sobrado me forra un butacón. Ahí, aquí llena el flamenco, cuyo nombre científico es Fonicostero Rubén. Fonicostero Rubén. Ahora, dije, tú arranca, pino, cuero Fonicostero Rubén, que se deshagan tus castas por burén. Fonicostero Rubén, que se deshagan tus castas por burén. Fonicostero Rubén, que ha traído hace una hora, una ardilla voladora. Mire, usted está animalito, come hierbas y ramitas. Que en los bosques de Finlandia es el sitio donde habita. Pero si vive en Finlandia, entonces al niño pregunte, ¿Y qué coño es ese bicho en tu casa de lube? La, 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 la. Como el niño es muy rarito y de venas traviar, le dije, cambia la ardilla y por un carajo de mar. No se dio por aludido y me dijo es una furia No se le dice carajo, pues un hombre es holoturia Eso es un equinodermo con el cuerpo un poco blando Vive en el fondo del mar y se alimenta con el plato Yo también me pongo fino muchas veces en mi trabajo Y de mi hija se chaval, vete pa'l mismo locuria Pa'l canar, la, 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 la Vacaciones con mi esposa me piden Porque esta pa' ya jardito de escucha Que mi gato tiene flado ni usted La tortuga tiene una muela pica Bajo la luz de la luna cenando en Cancún, sin dueño y sin animales, esto es vida, esto es salud. Vienen unos marías y a ver que nos quieren cantar. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha. Como el unieso, no sanas y eso, y déjame descansar a la primera persona que me venga a molestar, a las tres de la mañana con la perra de fría. Yo que soy muy educado, de decirlo, le voy a decir, déle usted una cordina y alcalo por ahí. Y si a las tres de la mañana usted me quiere traer una caja de angostino, yo la puerta la abrí, que también son animales y los tenemos que cuidar, porque son mejores que algunas personas. Hoy tengo mucho trabajo, ya me voy a dar filé, porque tengo que quitarle la dureza, un cienfiel, y hay que darle vitamina a una cigüeña de tosado, que estás harta de dar viaje a la casa real. Y tengo unos hormigueros atascados de la nariz, tengo un cisne pequeñito, que más bien un cinesín. No me traigas al de sierras y tampoco parte martillo, que vaya a traerme un mono porque me sale parrillo. Mañana puede traerme, si te ves muy agobiado, al cerno de tu jefe o al borrillo tu puñado. Traeme pago real en los cobrinos y cancuros, pero a tu suegadilla la llevo al seguro. Traeme pago real en los cobrinos y cancuros, pero a tu suegadilla la llevo al seguro. Traeme pago real en los cobrinos y cancuros. 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 Nuestra compañera Paz Santana que dentro de unos instantes, ahí la vemos, hemos visto su brazo, no incorrupto como el de Santa Teresa, sino su brazo bellísimo que está trayendo la presencia de uno de los chirigoteros de esta agrupación que ha actuado en segunda posición en esta tercera jornada de la fase semifinal del concurso del Gran Teatro Falla, que en definitiva está viviendo los momentos más candentes. Ya saben que desde el 22 de enero hemos tenido la ocasión de llevarles también a través de Canal Subradio las coplas de este concurso. Pues nos vamos al interior del Gran Teatro Falla, en este caso al escenario, porque ahí está Paz Santana. Sí, estoy aquí intentando a ver si veo alguno de los componentes de esta chirigota que se vea. Gatica, ven para acá Andrés, hombre. Míralo, míralo. Aquí está, mira, mira, que bien rodea. Aquí está, Gatica, Andrés Gatica. Gatica, desde siempre componente de la chirigota del Chery y este año ha sido cedido el gatico a la chirigota de Sánchez Reyes. ¿Qué tal la experiencia? No, hombre, yo salí antes con ellos. Con el crimen del mes de mayo. Salí con ellos muchos años, me llevé 12 años con ellos, llevo 9 con el Chery y he vuelto con ellos, porque el Chery no salía tampoco. Y vámonos, vamos bien. Y también con Bebé a Bordo, mira, Bebé a Bordo, me acaban de regalar el CD, ¿eh? Qué buena chirigota. Hace un montón de años, de nosotros mismos. Bueno, ¿y tú qué es, Elu? Bien, pa, encantado. Hoy nos ha salido todo como pretendíamos nosotros, que nos saliera. Nos hemos quitado unas piernitas que teníamos ahí. ¿Cómo toca ese bombo? Porque a mí me han dicho que tú eres uno de los grandes bombistas. Que no, venga, toca el bombo que nos vamos ahora mismo para la siguiente agrupación ya. Vámonos, pues nada, Acelu Monzón y Gatica, componente de la chirigota esta vez, de Sánchez Reyes. No voy a decir nombre, mejor, ¿vale? Juan Fernando, venga, dilo tú, a ver si eres capaz. Venga, déjate, déjate. Ahí me lo he encontrado, me lo he encontrado, me lo he encontrado ahí fuera, en el pasillo de Sánchez Reyes. Mira, mira, qué personaje lo que me encuentro yo por aquí. No puede ser.